Cuando te vi Ya te imaginabas sola pa' mi Mientras me bailabas ahí, ahí Amor, dime cuántos besos quieres tener en ti Pasión, ese cuerpo es tentación Cuéntame lo que tú quieres hacer Esta noche de placer Muestra cómo lo haces tú Qué rico que baila Ella me atrapa Esa cintura, nena, mueves y me mata Qué rico que baila Ella me atrapa Esa cintura, nena, mueves y me mata Quiero una noche de locura, travesura Mi cuerpo sube la temperatura Pa', pa', vamos a vivir una aventura Pa', 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 vamos a vivir una aventura Dale, no me mires con ternura Y bésame un poco más Quiero sentir tu cuerpo Lento y sin parar Qué rico que baila Qué rico que baila Ella me atrapa Esa cintura, nena, mueves y me mata Qué rico que baila Ella me atrapa Esa cintura, nena, mueves y me mata Qué rico que baila Ella me atrapa Ella me atrapa Ella me atrapa Esa cintura, nena, mueves y me mata Qué rico que baila Ella me atrapa Esa cintura, nena, mueves y me mata Cuando te vi Cuando te vi Ya te imaginabas sola pa' mí Mientras me bailabas Ahí, ahí, amor Dime cuántos besos quieres Mientras te haré sentir Pasión Esa cintura, nena, mueves y me mata Qué rico que baila Qué rico que baila Ella me atrapa Esa cintura, nena, mueves y me mata Qué rico que baila Que rico que baila Qué rico que baila